¡Let's get ready to rumble! Bienvenidos a The Sports Beat, donde tú estarás enterado de las noticias y curiosidades del mundo del deporte. Gracias al molino deportivo, contamos contigo, campeón. ¡Campeón! Y en el día de hoy les venimos a hablar sobre restaurantes que tienen los deportistas. Por ejemplo, Michael Jordan. ¿Mac o who? ¡Mac o Jordan! ¡Mac o who? La leyenda. ¡The legend! O sea, es la leyenda que lo tenemos en un póster. Lo tenemos en un póster al lado de mí. Lo estoy mirando ahora mismo. Ya tú sabes, el rey del donqueo. Y también de los tenis, el exjugador de baloncesto. Bueno, tenis, o sea, sneakers. Sneakers, Air Jordan. Porque tú eres el tenis y después de tus atalles, eso, es open. Exacto. Estamos hablando de los tenis, de los pies. De los Jordan. El exjugador de baloncesto cuenta con una línea de restaurantes conocida como The Michael Jordan Steakhouse y sus sucursales se encuentran en Chicago, New York y Connecticut. ¡Como! ¡Hay que probarlo! ¡Ulala! Seguimos con Yao Ming Yao. El exjugador de los Rockets de Houston tuvo antojo un día de una comida china. Y eso fue el detonante suficiente para poner un restaurante de comida oriental en Texas, Estados Unidos, llamado Yao Restaurant and Bar. Nice. Y continuamos con Lionel Messi. El astro del fútbol se unió junto a sus hermanos para abrir el restaurante Bella Vista del Jardín del Norte, ubicado en Barcelona, España. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, pues hombre! Este lugar es una plaza donde convergen restaurante, barbería, cine, florería e incluso una iglesia. Sin embargo, el proyecto no funcionó y el sitio fue traspasado. ¡Oh, no! Bueno, no importa, tienes todavía el fútbol, Lionel, y muchas otras cosas. Y continuando, Cristiano Ronaldo. En colaboración con Rafael Nadal, Enrique Iglesias y Pau Gasol, Ronaldo ha ayudado a abrir una serie de restaurantes llamados Sela, que afirma ser el padre de la cocina Meponesa, una fusión de productos mediterráneos con técnicas japonesas. Es visionario. Actualmente Sela cuenta con dos sedes, una en Ibiza y otra en Londres. ¡Cómo! Con razón, yo no he ido porque no he ido a ninguno de los dos. Ni lo conocía, dije que Meponesa. Vamos a buscar fotos, por lo menos en fotos, vamos a ver los platos, vamos a ver las aplicaciones. Tiene que ser bueno, por ejemplo, una de las mejores cocinas que yo entiendo y conozco hasta ahora, es la Mickey, eso es peruano con japonés. ¡Ay, Dios mío, qué ricura! ¡Qué fresco! Y ya estás enterado sobre algunas curiosidades del mundo deportivo y también culinario, gracias al molino deportivo. ¡Contamos contigo! ¡Capao! Así es, y cuando regresemos, señores, viene por ahí el Coffee Break, momento de debatir y opinar sobre algún tema o contar anécdotas para que... ¡Uy! ¡Romántico! ¡Wow! Quizás exploremos el amor, no sé. Mientras tanto, sigamos disfrutando la buena música de The Morning Beat. En Estados Unidos ha sido reeditada en VHS y DVD, cosa que ya no se usa en ninguno de los lados, ¿eh? ¡Wow! Ah, pero está también disponible en varias plataformas de video bajo demanda. El episodio piloto nunca llegó a ser emitido, pero...